El director de desarrollo económico del Ayuntamiento de Jalapa, Gerardo Martínez Ríos, destacó que para evitar aglomeraciones los días 1 y 2 de abril, el Ayuntamiento de Jalapa desarrollará el operativo Semana Santa 2021 en pescaderías de la zona del mercado Adolfo Ruiz Cortines, mejor conocido como La Rotonda, ya que se busca evitar aglomeraciones y reducir contagios de virus de COVID-19. Es jueves y viernes solamente, son los días de más venta de los pescados, nada más que invitamos con una sola persona por familia que mantengamos la sana distancia, que usemos las medidas de protección que ya conocemos, el uso de cubrebocas, desinfectarnos las manos y la sana distancia. Explicó que se llegó a un acuerdo con los representantes de los vendedores para desarrollar un plan operativo con accesos definidos de uso exclusivo para peatones, con espacio para estacionamiento en la periferia del mercado y se trata de medidas para brindar un servicio seguro y ordenado en beneficio de las familias ante la pandemia por coronavirus que durante la cuaresma repunta en la venta de pescados y mariscos. Los días anteriores nosotros ya hemos tenido reuniones con los comerciantes de pescado de la zona de pescaderías y en trabajo conjunto con la Dirección de Gobernación, Protección Civil y el área de movilidad nos dimos a la tarea de generar un operativo donde se van a restringir los accesos en automóvil, se va a poner accesos para peatonales controlados para evitar la aglomeración. Finalmente, recomendaron a la ciudadanía jalapeña estar atenta a la información oficial para conocer todos los protocolos y colaborar con el trabajo coordinado que se lleva a cabo entre la autoridad y el gremio comercial. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.